El Fiscal General de la Nación aseguró que los jóvenes desaparecidos de Soacha fueron dados de baja en combate. No fueron a recoger café, iban con propósitos delincuenciales y no murieron un día después de su desaparición, sino un mes más tarde. Es así como en el barrio La señora no sonríe desde que al pelado lo llevaron por allá y no es claro qué pasó. ¿Dónde estás? ¿Por qué lo hacen jugar con la vida Y la dignidad también Sin importar Que ellos vienen De abajo también Acaso la vida Se volvió un juego En el que Solo viví El que tiene más poder Y los crímenes que cometieron Las sonrisas que apagaron Las voces que silenciaron ¿Quién va a responder? Si van más de diez Tan solo a este mes ¿Dónde está Carmen ya? ¿Por qué apagaron su corazón? ¿Quién le responde a una madre Cuando le dicen Que su hijo en combate Murió Esa es la historia Que sucede en Macondo Una historia Que condenaron al olvido Sin razón Aquí nos matan Porque según ellos Tienen todo bajo control Y aún así En las calles De aquel pueblo Hay una luz Que resiste Hay una luz Que resiste Que resiste Que resiste Esto Qu estava Qu Ser Ce Quote Quote Gracias.